Pues buenas tardes a todos, soy TraxTuneset, bienvenidos a un nuevo diario desarrollado de Europa en el Salis 4. Seguimos con el Part 1.31, centrado en el sudeste asiático. Y un poquito como el diario desarrollado de la semana pasada, que estuvimos viendo Ayatujaya, o Ayutjaya, o como narices se diga. Hoy vamos a ver Mayapajit, Mayipajat, Majapajit, como sea, Mayapajit, vamos a ver ese país. Y bueno, quiero comenzar recalcando que los cambios que hacen es para darle un poco toque de país único, lo cual, pues, bajo mi punto de vista, pues, mola bastante. Y mola bastante por lo siguiente, y es que, al igual que en Europa, por ejemplo, podemos distinguir fácilmente cualquier país, pues, más o menos todos han tenido su propia historia y sus propias movidas. Yo que sé, distingue Francia, de Austria, etcétera, etcétera, pues, por ejemplo, con Asia, lo que nos suele pasar es que todos los países del sudeste asiático, pues, podemos considerar más o menos que son lo mismo. Cuando realmente no lo fueron, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy interesante por parte del Europa a la hora de mostrarnos, pues, que todos los países del sudeste asiático, en este caso, pues, tuvieron un pasado distinto, ¿no? Que cada uno tuvo su parte, cada uno tuvo su propio desarrollo, su propio idiosincrasia incluso, y esto lo adereza bastante, ¿vale? O sea, a nivel de sabor, a nivel de cositas que introducen, está bastante, bastante guay, ¿vale? En fin, vamos allá. Dicen, efectivamente, que seguimos con Mayapajit tras esta pasada semana con Ayatujaya, Ayutjaya, whatever, en fin. Dice que es un país que tenía muy buena parte de lo que era la zona marítima del sudeste asiático, llegó a estar, a ser muy, un país muy, muy extendido, con una cantidad casi infinita, no sé infinita, obviamente, ¿no? Pero una cantidad enorme de vasallos, ¿no? Que llegaron a tener y de estados tributarios. Sin embargo, pese a que habían alcanzado su edad de oro bajo la administración de un personaje llamado Yajad Madan, que era un estadista, pues, muy conocido y así como un líder militar, pues, estos días de gloria de Mayapajit han pasado ya hace tiempo, ¿no? Entonces, pues, lo que nos encontramos un poco es con un país que vamos a tener que restaurar estos días de gloria, ¿vale? Básicamente, ha pasado un siglo desde que el tal Yajamada dejó el cargo, porque ahí, bueno, intentó una guerra contra el imperio o el reino de Sunda, que no acabó muy bien, ¿vale? Y había alterado bastante el equilibrio de poder de la región, con, bueno, muchos reinos intentando atacarles, los chinos dando por el culo también, en fin, cuando empecemos en 1444 con este país, nos encontraremos en una situación de decadencia muy, muy, muy dura, muy severa. Bueno, solo nos quedan algunos tributarios que, encima, pocos son leales, ¿vale? O sea, la cosa es que nuestros vasallos no van a estar muy por la labor de estar con nosotros. Y va a haber muchas luchas sangrientas por el tema de la sucesión, ¿vale? Hay muchas tensiones religiosas también, es decir, que el país está en la mierda. Dice que los últimos estados tributarios que quedan son Blancan, Balin, Banjar y Palembang, y para aquellos que tengan Mandate of Heaven, todas las naciones de grupo tecnológico chino ahora serán tributarios sin importar la religión. En fin, nada más empezarnos a entrar a este bonito evento, la caída de Maya Pajit, nos quita 50 de legitimidad y 5 de estabilidad, de putísima madre, socio, o sea, no le veo ningún fallo a empezar así una partida de la EU4. Pero bueno, dice que empieza con un desastre único, que va a ser uno de los más jodidos existentes hasta la actualidad en el juego. Dicen que puede llevarnos al colapso del país, a perder la partida si no lo gestionamos correctamente, y que nos va a ir atacando directamente a nuestra estabilidad y a nuestra legitimidad, ¿vale? Incrementará todos los costes de poder en un 15%, lo cual es un putadón también. Va a reducir el tiempo vital de los monarcas en un 50% y va a incrementar el deseo de libertad de todos los vasallos en un 15% también. ¿Vale? Estos números no son finales, puede que los caminantes de lanzar el contenido, pero bueno. Lo que dicen es que, como vemos, van a ser bastante complicados. Dicen que este desastre debe ser muy desafiante, pero que no debe ser uno que no se pueda conseguir. Y cada vez que haya una sucesión, pues se alzarán rebeldes pretendientes y los eventos van a incrementar continuamente el deseo de libertad de los vasallos, que acabarán siendo independientes si su deseo de libertad acaba siendo muy alto. Tras lidiar con estos efectos durante un tiempo, podemos acercarnos, bueno, se nos acercarán unos mercaderes musulmanes, con la posibilidad de iniciar una serie de rutas comerciales. Esto, si lo aceptamos, nos va a dar bastante dinero, cosa que vamos a necesitar, y también va a hacer que nuestras provincias poco a poco comiencen a convertirse al islam, cosa que tampoco nos va a ayudar a terminar con el desastre, ¿vale? Porque la inestabilidad religiosa también es parte del desastre. No sé si se entiende, ¿no? Rechazar esta oferta, ahora que Mayapajit se convierte en un país diplomáticamente y económicamente aislado, con penalizaciones para la reputación diplomática y el poder comercial, ¿vale? Así que, en principio, ninguna de las opciones es ideal, porque, como decimos, si consigues dinero, pues suena bien, pero, por otro lado, se van a convertir tus provincias al islam, lo cual va a perpetuar un poquito más en el tiempo el desastre, pero, en cambio, si rechazamos la ayuda, pues vamos a ser un país aislado y tampoco tenemos cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, tener reputación diplomática, pendientes en reputación diplomática cuando se supone que es un país con el que vamos a tener muchos vasallos, pues, sin duda, es una putada. Así que, entiendo que lo ideal será convertirte al islam, pero, bueno, ya veremos. Y, bueno, en la imagen estamos viendo el peor caso posible, o sea, lo peor que puede pasarnos en una partida, que los estados sucesores de Demak y de Mataram se han alzado de forma independiente. Como vemos, Mayapajit se ha quedado en algo bastante, bastante pequeño. Y estos países pueden aparecer si una gran parte de nuestras provincias se han convertido al islam y no hemos podido mantener legitimidad alta. O sea, que tampoco nos interesa que se conviertan al islam nuestras provincias. Pero, bueno, aquí tenemos el nuevo árbol de misiones. Empezamos con bastantes maneras de acabar el desastre y también nos dan formas con las que restaurar la edad o la era dorada de nuestro antiguo imperio, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a analizar ahora un poquito más abajo, ¿vale? Porque hay cositas interesantes. Pero, bueno, básicamente el árbol consiste en, en primer lugar, acabar con el desastre. En segundo lugar, pues ponernos fuerte, es decir, hacer industria, hacer economía, hacer un montón de vasallos. Y en tercer lugar, pues si conseguimos unificar toda Malasia, tenemos que ir a por los chinos, ¿vale? Ahora hablaremos de esto, porque es bastante loco y suena muy guay, tío. Entonces, yo creo que eso va a molar, ¿vale? Dice que este árbol de misiones es un poco diferente a las tradicionales misiones de Euroboners Elis 4. Dice que las cuatro primeras misiones nos van a ayudar a atravesar el desastre y a aliviar sus efectos, ¿vale? Pondrán un final a la crisis de sucesión, estabilizaremos la extensión del islam, deshabilitaremos los eventos que incrementan el deseo y libertad de nuestros vasallos, y evitaremos que los estados se independicen, ¿vale? Completar la misión de prevenir el colapso pondrá final al desastre y nos dará un espacio de relaciones diplomáticas extra permanente hasta el final de la partida. Esos modificadores siempre van a molar mucho, así que guay, porque encima, como digo, la idea es que va a ser que tengamos muchos vasallos. En general en el área, ya lo sabéis, que vamos a tener que tener un montón de vasallos, así que, bueno. Este árbol de misiones nos dicen que no nos van a dar ningún tipo de reclamaciones permanentes, no nos van a dar casus belli permanentes como con otros países, pero nos va a dar un nuevo tipo de casus belli de subyugación. No va a ser exactamente el de subyugación, pero gracias a la misión de forzar la lealtad nos van a desbloquear el casus belli de las campañas mayapajitas. Básicamente funciona igual que el casus belli de subyugación, es decir, tenemos el coste de baseización diplomática de un país abaratado, pero va a ser permanente, o sea, es un casus belli que vamos a tener siempre disponible contra todos los países del área de Malasia, ¿vale? del sudeste asiático. Bueno, de Malasia, perdón, del sudeste asiático en completo no, pero la idea es que lo podemos utilizar contra cualquier país de Malasia, ¿vale? Que sea de la cultura y que hayamos descubierto. Esto va a eliminar la necesidad de que tengamos que hacer casus belli, o conseguir reclamaciones mediante misiones, como pasaba en diarios de desarrollo anteriores, ¿no? Y este casus belli se va a mejorar cuando completemos el pacto de Gajah-Mada, que es una de las misiones que estará disponible, lo cual nos va a requerir que formemos Malasia, ¿vale? Una vez hayamos formado Malasia, se nos mejorará este casus belli y se ampliará, ¿vale? Si hasta ahora solo estaba disponible para utilizarlo contra naciones de cultura de Malasia, se nos ampliará para estar disponible también contra todas aquellas naciones de cultura china. Es decir, que tendremos que ir a por los chinos. Tendremos que hacer una misión más, que se llama subyugar el continente, o subyugar las tierras principales, lo cual nos mejorará de forma definitiva el casus belli y lo podremos utilizar sin restricciones. Es decir, contra quien nos salga de las narices. Si conseguimos el Shogunato, ¿vale? Esto me parece una absoluta barbaridad. Un casus belli permanente contra todas las naciones del juego. Y si le sumas el Shogunato, que es tener base de los infinitos... No sé, suena muy... O sea, es que suena muy roto, tío. No sé. No sé si estáis viendo lo que es esto, tío, pero a mí me parece una absoluta locura, tío. No sé, muy, muy loco. En fin. Nos destacan algunas misiones, ¿vale? Completar la de Forzar la Lealtad. Va a convertir a todos nuestros tributarios en vasallos. La misión de Chakravati. Nos va a desbloquear una reforma de Tier 1, de gobierno. Que ya nos han hablado de ella en el diario de desarrollo previo. Pero, como decimos, cuenta con el sistema de reforma del Mandala. Que, bueno, pues no sabemos todavía lo que es, porque no nos han revelado los cambios mecánicos que se vienen con el parche. Pero, bueno, los santuarios de Kandi. Es una misión que nos va a desbloquear una nueva deidad hindú, que va a ser Buda. Y esto es para hacer un poquito de referencia al sincretismo entre los budistas y los hindús que había en el área. Y, bueno, lo que va a conseguir esta deidad es que nos va a dar más dos de tolerancia de heredas, que es algo que está bastante bien, porque nos evita tomar probablemente las ideas humanistas, por ejemplo. Y un punto de poder administrativo mensual. Perdón, lo del punto de administrativo mensual y el extra de absolutismo es en la reforma del Chakrabarti. Perdón, de lo anterior. Lo que nos va a dar Buda va a ser dos de tolerancia de herejes, como he dicho antes. Y nos va a reducir el coste de consejeros en un 10%. Que esto, pues, está súper bien, ¿vale? O sea, a mí es un bonus que me gusta mucho tener en general. Así que es bienvenido. No me parece que sea la polla. En plan, no me parece de los mejores bonus que te pueden meter en el juego. Pero es uno que sin duda está muy bien, ¿vale? Así que eso. La siguiente misión es el Ports de Meca, que es algo así como el puerto de Meca, que es una misión que nos pide controlar el área de AC y expandir la religión nuestra que tenemos a través de la región. Como desbloqueo, como recompensa, nos desbloquearán la política comercial de propagar la religión, que solo está disponible para el Islam. Entonces, aunque seamos hindús, la tenemos disponible. Y las provincias hindús, entiendo que de toda la partida, se convertirán en inmunes a estos efectos. Suena interesante. El tema este del puerto de la Meca hace referencia, como decimos, a AC, porque fue el puerto, fue la ciudad a través de la cual empezó a expandirse el Islam en el área. Y por eso se llama el puerto de la Meca, ¿vale? Así que si lo controlamos, pues en este caso tendremos bonus de cara a la religión hinduista, que también está bien, o budista, ¿no? La que se suponga que estamos trabajando. Las campañas orientales son una serie de misiones que nos dan modificadores permanentes a las provincias para varias provincias sin colonizar en el sudeste asiático, marítimo, lo cual va a hacer que sea más fácil para nosotros colonizarlas. La última misión en esta rama, que es dominar las Molucas, nos dará un bonus permanente a nuestro rango colonial y a nuestra eficiencia colonial. Pues entiendo que si colonizas las Molucas te dan un bonus permanente al rango colonial sin ningún problema vas a poder llegar a América. Así que no sé hasta qué punto será ideal pillar las coloniales de primeras con este país. No lo creo porque la situación en principio es como muy inestable, pero desde luego igual las de expansión y ponerte muy muy fuerte en AS y luego empezar a expandirte para plantar cara a los europeos, cuando llegue el momento, desde luego suena bien, ¿no? Restaurar la flota es una cadena de misiones que nos pondrá en conflicto con la dinastía Ming, que acabó con la hegemonía de Mayapajit en las décadas pasadas, ¿no? Acabar con el comercio chino nos dará un modificador permanente a nuestra moral naval, a nuestra eficiencia de bloqueo y a nuestro impacto de bloqueo en los asedios, cosa que vamos a necesitar porque la misión del gran bloqueo nos pide que bloqueemos la costa al completo de la China de Ming, ¿vale? Esto además nos dará reclamaciones permanentes en la costa de China. Muy muy guapo, es algo que es de su relación en las partidas y es como oficializarlo. Aparte con el lore este de que Mayapajit y China se dieron derechos en el pasado y es como que venimos a venganos. Así que de puta madre, realmente. Porque es algo que íbamos a acabar haciendo en la partida y el hecho de que nos lo habiliten o nos lo faciliten con misiones desde luego es bienvenido. En fin, las misiones más a la derecha son parte de un set de misiones que estarán disponibles para todos los países del sudeste asiático de Marítimo, aparte pues más naval. Y se centran las provincias que fueron notables por producir bienes comerciales específicos como el hierro en Palopo. Yo entiendo también que el tema de los clavos de olor también, ¿vale? Bueno, Mayapajit no tenía ideas nacionales propias en la 1.30. Compartían las mismas que Java. Así que vamos a verlas, ¿vale? Las ideas de Mayapajit ahora nos van a dar menos 15%, bueno, 15% menos de impacto en la expansión agresiva. Eso es brutal, o sea, eso es una pasada. Eso es una barbaridad. Y uno de legitimidad extra, anual, ¿no? Lo que nos estaban dando hasta ahora era dos de tolerancia de ejes, que no lo veo como muy allá, y aparte lo vamos a obtener por misiones ahora. Y menos uno de pérdida de prestigio. Bueno, esto es una mejora directamente, yo creo que no hay ninguna duda al respecto. La ambición ahora nos va a dar menos 15% de coste de anexión. Ya hasta ahora nos daban un menos 20% de mantenimiento de naval. El mantenimiento naval de 20% era la polla, no nos engañemos, pero 15% de coste de anexión reducido está muy bien, porque el juego va a ser de vasallos. Entonces, me parece un estereojo único también, así que lo veo guay, ¿vale? La primera idea va a ser tributarios de Nusantan, ¿vale? Esto nos va a dar más aporte de los vasallos a nuestro límite de fuerzas, y menos 10% de deseo de libertad en los vasallos. Lo veo bastante bien para los vasallos, como digo, no me parece especialmente bueno para un país, pero lo veo bien para los vasallos. Hasta ahora estaban los santuarios de Kandy, que nos daban 20% de unidad religiosa, pues ya no están. Restaurar Kandy va a ser la segunda idea, dice más 2% de fuerza de misionero global, está muy bien, está bastante, bastante bien. Además es un país que vamos a tener que lidiar bastante con el tema religioso, va a ser importante, así que eso. Hasta ahora había indianización, que era 10% de extensión de la institución, un poco mierda, así que bueno, yo esto sí que lo veo una mejora directamente. La ruta de la seda marítima nos va a dar 10% de eficiencia de comercio, no es brutal, pero bueno, está bien para hacer más dinero, yo que río. Hasta ahora teníamos Darma Satra, 2% de fuerza de misionero, bueno, lo han movido, por así decirlo. Nusa Tagara nos va a dar a un colono, hasta ahora teníamos comercio panasiático, que nos daba un mercader y 10% de trade steering, es decir, del desvío comercial aquel. Sin más, a ver, el colono está muy bien en el área, no nos engañemos, pero el otro también estaba muy bien. Pero yo que también, como digo, tenemos que colonizar, así que quizás es más importante esto, no lo sé. El pacto de Gajamada nos va a dar 10% de moral, lo veo bien, o sea, moral siempre mola tenerla, para que nuestro ejército sea un poco menos mierda. En general, los ejércitos asiáticos son bastante basurí, así que bueno. Hasta ahora nos daban cosecha bianual, que nos daban un 10% de modificador de bienes producidos, eso estaba bastante bien, pero bueno, sin más, ¿no? No lo veo tampoco tan mal. La arma de Mayapajit va a ser la penúltima idea, que nos va a dar 10% de poder de los barcos pesados y uno de traición naval. Brutales ambos bonus para un país naval, son la polla, que nuestras caracas, nuestros barcos pesados sean mejores y mantener más traición naval, pues lo veo muy bien también, ¿vale? Hasta ahora teníamos técnicas de construcción de barcos modernizadas, que nos daban 10% de coste de barcos reducido, que estaba bien, pero lo prefiero esto mucho más, sinceramente, lo veo mucho mejor, directamente. Y la última nos daba 10% de eficiencia comercial y ahora van a pasar a darnos menos 15% de coste de los consejeros, que es la polla. Además, lo destaqueamos con el 10% que podemos conseguir por misiones, un menos 25% de coste de consejeros, es absolutamente brutal. Y ya si ponemos ideas de innovación, que en Asia no son nada malas y cosas así, me parecen la polla, ¿vale? Veo muy, muy guay estas misiones, me parece un estilo de juego muy único con este país, va a molar mucho, mucho jugar con ellos. Y de momento creo que incluso es el país que más me llama la atención de cara a jugar con él, ¿vale? De los nuevos. Me llaman todos bastante la atención, pero este especialmente, tío, me ha gustado un montón, ¿vale? A ver qué pensáis vosotros. No sé si han dicho ya que vamos a ver la semana que viene. Ah, vamos a ver otro imperio que está deshaciéndose, que es Kamer. Probablemente la nación, lo que es la parte continental más importante y uno de los imperios históricamente más importantes de Asia, sin duda alguna, vamos, para entender la región y tal. Así que nada, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy, chicos. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.